La provincia de Cauquenes fue una de las zonas más afectadas por los incendios forestales. Esa comuna, más empedrado y constitución, concentraron sobre las 183.000 hectáreas consumidas. El alcalde de Linares estableció contacto con su similar de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz, para consolidar colaboración mutua. Independiente de lo que nos han ayudado ya, que se han matriculado con alguna casa de emergencia para la gente, que no es una casa de emergencia, sino una casa fabricada, que le va a dar dignidad a las personas que viven acá en Cauquenes y que se han sido quemadas, aparte de ello la ayuda que le están ofreciendo a Mario en Linares y a su consejo municipal y a él en lo personal, la quiere canalizar por intermedio de un convenio con la municipalidad de Cauquenes. O sea, estamos hablando de una ayuda grande, grande, digamos. A través de este convenio de colaboración mutua nosotros vamos a poner a disposición no solamente maquinaria municipal, personal, personal municipal, mucha de la ayuda que nos está llegando en el caso de Linares, que gracias a Dios no tuvimos el desastre que ha tenido Cauquenes, la queremos canalizar con las comunas que son amigas, las comunas aledañas y particularmente las comunas que han sufrido este devastador incendio que lamentablemente el gobierno no se ha hecho cargo en su integridad. Ya lo decía el alcalde Muñoz, la ayuda ha sido más bien de los alcaldes amigos. Similar recorrido se realizó en Peyugüe, comuna con la cual se quieren fortalecer espacios de trabajo en conjunto. Estoy invitada para el viernes, viernes 17 de marzo a Linares, así que ahí estaremos para poder conversar y compartir. Los 11 alcaldes nos estamos reuniendo el día viernes 17 de marzo para debatir temas que son de interés local, para pensar en el desarrollo o quizás la discusión de la creación del Maule Sur, yo al menos estoy en esa postura, y tenemos que enfrentar los temas de agenda común, más allá de los colores políticos, los alcaldes son los que solucionan la vida real y cotidiana de las personas, y si no nos ayudamos en procesos de emergencia, por ejemplo como ha vivido el alcalde Cauquenes, y no colaboramos con las comunas aledañas, malamente vamos a poder tener la autonomía que esperamos. Un frente común en el Maule Sur es la tarea a la cual estarán enfocados los municipios con el objetivo de enfrentar emergencias y gestionar recursos de desarrollo local.